En el anterior video vimos la niñez y los años de estudio de Minerva McGonagall, así como su primer empleo y como tras dos propuestas de matrimonio fallidas, llegó al colegio Hogwarts de magia y hechicería para quedarse como la profesora de transformaciones. Ahora veremos su rol en la primera y la segunda guerra mágica, luchando al lado de otros magos y brujas en contra de Voldemort. ¡Comencemos! La profesora McGonagall ya había enseñado durante muchos años en Hogwarts y aunque nunca le dio clases a Tom Riddle, ella nunca confió en él, al igual que tampoco lo hacía Albus Dumbledore. Cuando Voldemort subió al poder en la primera guerra mágica, la profesora no perteneció a la primera orden del Fénix, pero logró conseguir mucha información que filtró a los aurores. Lo que ella hacía era convertirse en gato para escuchar pláticas secretas entre sus alumnos que eran hijos de mortífagos. Y aunque realmente no participó en batallas y tampoco tuvo daños severos, sí tuvo muchas aflicciones. Vivió la pérdida de su hermano Robert, quien fue asesinado por varios mortífagos a sangre fría. Y también se enteró que Dougal McGregor, de quien estuvo hasta ahora enamorada, fue asesinado junto con su esposa e hijos en un ataque aleatorio a Muggles por el ejército del Señor Tenebroso. Esto fue un golpe terrible para Minerva, quien se preguntaba si habría podido salvarlos de haber estado allí. En 1981, Lord Voldemort fue derrotado por el niño que vivió en la casa de la familia Potter en Godric's Hollow. Aunque Minerva lamentó muchísimo la muerte de Lily Evans y James Potter, ya que fueron uno de sus mejores alumnos. Pero este suceso hizo que la guerra terminara. Minerva viajó a Private Drive y allí pasó un día entero observando a la familia Dursley para ver si eran los adecuados para cuidar a Harry Potter, quien se había quedado huérfano. Pero lo que vio en esos Muggles la aterrorizó. Era una familia horrible y se lo hizo saber a Dumbledore, quien llegó por la noche. Dumbledore, sin embargo, le dijo que Harry tenía que quedarse allí para estar alejado de la fama tan abrumadora que poseería. Hagrid fue el encargado de traer a Harry, aunque la profesora se mostró dudosa en confiar en él, pero Dumbledore le confiaría su propia vida. Esa noche, la profesora McGonagall vio la cicatriz de Harry en la cabeza y también fue testigo de cómo Dumbledore dejó al pequeño niño que vivió en la puerta de los Dursley, con una carta donde se le explicaba todo. Y esto fue el inicio de toda la saga. Durante los siguientes 10 años, Minerva vigiló en algunas ocasiones a Harry y vio cómo crecía, junto con otros miembros de la Orden del Fénix. Continuó siendo profesora de transformaciones en Hogwarts y con la muerte de Dugal, Elphinstone Arquard siguió cortejando a la profesora hasta que un día de verano durante un paseo alrededor del lago en los terrenos del colegio, por fin se comprometieron. Minerva se permitió amar por segunda vez a un hombre y Elphinstone compró una pequeña cabaña para los dos en Hogsmeade, desde donde Minerva podía viajar fácilmente al trabajo todos los días. Este fue un periodo de gran felicidad para Minerva. Por desgracia, en 1985, tras tres felices años de matrimonio, Elphinstone murió de una mordida de tentácula venenosa. La profesora McGonagall no podía soportar el quedarse en la cabaña ella sola, así que empacó sus cosas después del funeral de su esposo y regresó a vivir al castillo de Hogwarts. Se desconoce si todavía posee la cabaña, se dedicó a trabajar duro en el colegio y pocas personas notaron que realmente sufría mucho. En 1991, la profesora contribuyó a las defensas establecidas para proteger a la piedra filosofal que Nicolás Flamel había confiado a Albus Dumbledore. Ella colocó una defensa de un enorme tablero de ajedrez y solo podía pasar el que venciera la prueba. Era una versión del ajedrez mágico en dimensiones gigantescas. Ese mismo año, vio cómo Harry Potter comenzó su primer año escolar y aunque tenía cariño hacia el chico, fue igual de estricta que con los demás estudiantes. La profesora fue quien puso el sombrero seleccionador a Harry Potter en la ceremonia donde se colocan los nuevos alumnos del colegio en las diferentes casas. Harry fue seleccionado para Gryffindor, la casa donde Minerva era jefa. La profesora descubrió volando a Harry en una escoba, pero en lugar de estar furiosa lo reclutó para el equipo de Quidditch como buscador, ya que les hacía falta uno y también quería ver a Slytherin aplastado, así que hizo los arreglos para que Harry obtuviera una increíble Nimbus 2000. En la fiesta de Halloween, que fue interrumpida por la llegada de un troll de las montañas, fue una de las profesoras que fue en su búsqueda para sacarlo del colegio. Llegó hasta el baño de las niñas donde se sorprendió al verlo destruido, el troll inconsciente y a Ron Weasley, Harry Potter y Hermione Granger. La profesora le quitó 5 puntos a Hermione al mentir echándose la culpa para salvar a Harry y Ron. Después, Minerva le otorgó 5 puntos a cada uno de los muchachos por vencer al troll. En la fiesta de Navidad, Hagrid besó a la profesora en la mejilla mientras estaba muy borracho. Ella no se molestó con él, solo se sonrojó, aunque su lado estricto y serio salió a relucir cuando descubrió a Draco Malfoy deambulando por la escuela de noche. Lo arrastró por la oreja y le bajó 20 puntos a Slytherin, aunque también atrapó a Hermione y Harry y Neville, restándole 50 puntos a cada uno, haciendo que la casa Gryffindor cayera hasta el fondo de la copa de las casas. Por suerte, al final del año escolar, Gryffindor se recuperó por las hazañas del trío de oro en la búsqueda de la piedra filosofal, y Albus Dumbledore otorgó los suficientes puntos para que Gryffindor fuera la casa campeona después de muchos años de victoria para Slytherin. La profesora McGonagall estuvo muy satisfecha y feliz por este triunfo. En el siguiente año escolar, la profesora McGonagall tuvo que lidiar con el incidente que Harry y Ron provocaron al llegar a Hogwarts, volando en el Fort Anglia del Sr. Weasley y caer sobre el sauce boxeador. Por suerte, la profesora no expulsó a los chicos, y casi sonríe cuando Harry le hizo ver que no podía bajarle puntos a su casa, porque aún no iniciaba el ciclo escolar. Ese año, la Cámara de los Secretos fue abierta, y la profesora tuvo que soportar a Gilderoy Lodhard, el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. De hecho, le dijo a Dumbledore si estaba seguro de contratarlo, a lo que el profesor afirmó que se necesita de malos maestros para aprender qué no hacer. Fue en este año cuando se desempeñó como directora temporal del colegio, porque Dumbledore había sido destituido de su cargo por la influencia de Lucius Malfoy, pero regresó a ser subdirectora cuando el profesor volvió a su puesto. Cuando Ginny Weasley fue raptada, fue una de las preocupadas, y obligó a Gilderoy Lodhard a buscar la Cámara Secreta, y también les explicó a los señores Weasley la situación. Por suerte, Harry rescató a Ginny, y la profesora fue la encargada de organizar la fiesta de celebración en las cocinas con los elfos domésticos. En el siguiente ciclo escolar, Sirius Black escapó de Azkaban, por lo que el colegio fue rodeado de dementores, y la profesora tuvo que contrarrestar sus efectos para que no llegaran hasta los alumnos. También le dio a Hermione Granger un giratiempo para que pudiera tomar clases adicionales por ser una buena estudiante. En sus clases, les enseñó a los alumnos sobre ser un animago y los pasos necesarios para convertirse en uno. Claro que era muy difícil. También se vio que no llevaba una buena amistad con la profesora Trilauni, ya que creía que era una charlatana. La escuela entró en pánico porque Sirius logró entrar e incluso consiguió las contraseñas para llegar hasta la sala común de Gryffindor. Y cuando Harry recibió la saeta de fuego, la profesora se la quitó para revisarla, ya que podía tener algún hechizo para asesinarlo. Y en el partido contra Ravenclaw, le quitó 50 puntos Slytherin porque Malfoy, Gregory, Grape y Flint intentaron asustar a Harry simulando ser dementores. Ese fue el año en que por fin, Gryffindor ganó la Copa de Quidditch y la profesora Minerva McGonagall lo celebró muchísimo. Vio a Slytherin comiendo el polvo. Más adelante, en el otoño de 1994, se celebraría el Torneo de los Tres Magos en Hogwarts, siendo invitados la Academia Boubatain y el Instituto Durmstrang. Minerva fue una de las que se opuso a que Harry Potter participara en el torneo, pero no pudo evitarlo. Asistió al baile de Yule junto a Albus Dumbledore con quien bailó muchísimo durante la noche, ya que ambos eran grandes amigos. Para las pruebas del torneo, prestó su salón a Harry, Ron y Hermione para que los prepararan ya que temía por la vida del muchacho. Al final del torneo, fue junto a Dumbledore y Snape atrapar al falso Alastor Moody, quien era Barty Crouch Jr., usando la poción multijugos y se enteró que Lord Voldemort había regresado, además de que Cedric Diggory había sido asesinado. Así fue como la Segunda Guerra Mágica daba inicio, por lo que esta vez, Minerva se unió a la Orden del Fénix y pasó gran parte del verano en 1995 trabajando en misiones para la Orden. Ibai venía del número 12 de Greenmull Place con un vestido Muggle en lugar de túnica. En ese ciclo escolar no se encontró profesor de defensa contra las artes oscuras, por lo que el ministerio envió a Dolores Umbridge como espía para dar clases, ya que Cornelius creía que Dumbledore planeaba quitarle el poder. La profesora siempre mostró desprecio por Dolores, incluso aconsejaba a Pip sobre cómo causar problemas, y defendió a la profesora Sibyl Trilauni cuando Dolores quiso desterrarla del colegio, a pesar de que ella no sentía tampoco mucho cariño por la profesora de adivinación, aunque desde entonces fueron grandes amigas. A pesar de los mejores esfuerzos de Minerva para frustrar los planes del ministerio, el ejército de Dumbledore fue descubierto y el director se adjudicó la culpa, lo que llevó a Fudge a intentar arrestar a Albus Dumbledore. Minerva, leal a su mentor, sacó su varita para defenderlo y enfrentarse al propio ministerio de magia. Sin embargo, se limitó a obedecer a Dumbledore, quien le dijo que no lo hiciera porque Hogwarts la necesitaba. La profesora Minerva McGonagall se quedó en el colegio mientras Dolores Umbridge fue nombrada directora, y cuando escuchó que le dijo a Harry que jamás sería un auror, Minerva miró a los ojos a Harry y le dijo que aunque fuera lo último que hiciera, ella haría que Harry sí se convirtiera en un increíble auror. Lo más oscuro de la segunda guerra mágica se avecinaba, y Minerva fue una pieza clave para vencer al señor tenebroso. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen, activar la campanita que creo que no funciona, y compartirlo por todo el mundo mágico y magal. No olviden seguirme en mis redes sociales que aparecen en la pantalla, y en Chance to Play, un canal de videojuegos donde colaboro con mi ronca voz. Los links están en la descripción. Les mando un fuerte abrazo a todos y acompáñenme en este mes que es mi cumpleaños. Ya casi somos medio millón. Les habló El Caminante.